¡Suscríbete! 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 Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme y lastimarme Y con herirme en no sé qué Y me atrapaste, tuviste que ocuparlo Me enseñaste lo innovador Y me dijiste que puede ser Y te tuviste exactamente enamorado Y aunque nunca me has amado, no lo sé Y me dijiste que jamás podía olvidarte Que después llegara Papi, yo sé que no estás bien y pensas que Estás equivocado y yo no sé que fallé Porque fui infiel y anoche de ayer Siempre me arrepentiré Y de la vida Que se aburra de Sentirse Perdóname 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 Otra vez quiero tenerte No te castigues No te quiero perder No te quiero No te quiero No te quiero perder Gracias, otra gracias Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mi También me dijeron Que cuando lo haces Lloras por mi Si lo hubieras hecho Antes De partir Si lo hubieras hecho Antes De sufrir Hoy te frías Tanto, tanto Tanto amor Y él solo te quedará El hablar de mí En mí ya no hay nada La verdad No canso Dime De tratarte Te amo Y no hay excusa De aguantarme Estas palabras Que yo tengo Para conquistarte Te amo Te amo Con la fuerza De mi De mare Te amo Te amo Porque si Y no soy nadie Te amo Y no soy nadie Que no soy nadie Que no soy nadie Para siempre Y te lo digo Firmemente Te amo Soy puro Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemiga Te amo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo que tengo Te amo No lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy Mi palabra De honor Que de mí No te burlas Yo te juro Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho ¿Sabes qué? Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso No lo voy a echar Como hiciste Mi mama Told me When I was young We're all one Superstars She rolled my hair Put my lipstick on In the glass of her boudoir There's nothing wrong With loving who you are She said Cause he made you perfect, babe So hold your head A girl in your sofa There's nothing wrong They're the same I'm beautiful in my way This time it's no mistakes I'm on the right track Baby, I will fall this way Don't let yourself regret Just let yourself in your seat I'm on the right track Baby, I will fall this way Fall this way Hold that in the world Baby, I will fall away Baby, I will fall away Baby, I will fall this way Stop that little road Baby, I will fall this way We should not stand the road Baby, I will fall this way Don't be a drag Just be a queen Don't be a drag Just be a queen Don't be a drag JUST be a queen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!